Interrumpimos esta información porque en este momento nos llegan imágenes desde la Torre de Tribunales. Pablo Juárez, te escuchamos, buenas noches. Muy buenas noches, nos encontramos en Torre de Tribunales, a donde acaba de llegar el excandidato a la presidencia por partido FCN y exdiputado Estuardo Galdámez, quien fue aprehendido la noche de este miércoles 23 de diciembre en Villanueva. Ustedes pueden ver cómo Galdámez es ingresado a la Torre de Tribunales con escolta de la Policía Nacional Civil. Los medios nos encontramos dando seguimiento a esta información. Gracias, señor presidente. Los grietas para atrás, por favor. ¿Puede más los grietas para atrás? Fue detenido, ¿qué piensa ahora? No se preocupen mis abogados y en mi audiencia voy a las declaraciones correspondientes. Muchas gracias por su pregunta. ¿Dónde fue detenido? Me entregué con la... ¿Se entregó o lo detuvieron? La policía dice que ustedes lo detuvieron en un operativo. Solo se le va a hacer la revisión, disculpe. Señoras y señores, por favor, se le va a hacer su trabajo y después continuamos ustedes. Señor, no lo piden, no lo piden, no lo piden. ¿Puede decir usted de verdad? Señor Hernández, usted hablaba de la lucha contra la corrupción. Díganme ahora que lo digo. ¿Qué no fue el corrupción, señor? Yo le pregunto a usted directamente si usted es una persona que apoyó la lucha contra la corrupción. Así es. ¿En qué sentido? ¿En qué momento? ¿Por qué lo detienen ahora por una acusación de corrupción? Vamos a revisar, usted. Señor, lo detienen ahora por una acusación de corrupción. Usted era un dictado, fue un presidencial. Galdámez, usted decía, mencionó que surgió estando en un cabello, pero se mira... ¿Usted cree que era la persona idónea para ser el presidente de Guatemala tomando en cuenta las acusaciones? Señor Galdámez, conteste. Señor Galdámez, usted votó en muchos aspectos. Recordemos en el 2017 ese voto que usted dio para que, de cierta manera, se aprobara que muchas personas, incluso violadores, salieran en libertad. Díganme, ¿está conforme con lo que ha pasado? ¿Cómo dice? ¿Usted está conforme con lo que está pasando? ¿Con lo que está pasando con respecto a qué, disculpe? A su detención. ¿Estoy conforme? ¿Por qué? Yo estoy conforme, de acuerdo a lo que dice la justicia. Y siempre he dicho... ¿Usted acepta los cargos? No acepto los cargos, soy inocente de lo que me indican y lo voy a comprobar frente a los tribunales correspondientes de justicia. ¿Por qué no se presentó antes? ¿Por qué hasta ahora que lo capturaron? Muchas gracias, señorita. ¿Pero por qué no me puede contestar? Yo le pregunto si usted estaba de acuerdo con la justicia. ¿En esos con qué meses? ¿Dónde se encontraba? El caso es hasta antes de la salida. ¿Usted sabía algo de eso? ¿Qué es el caso? La justicia es acortar su perpetuo a norma de voluntad. ¿Será de la justicia? Si yo le respondo, voy a ver sobre el interés. No lo hago porque no tengo que declarar los tribunales. Tengo que declarar mi verdad. ¿Por qué declararse inocente si hay acusaciones de fundamento de su contra? Cuéntenos. ¿Cómo se declara en este momento? Inocente. Inocente. Así es. La justicia. Allá, allá jefe, vamos allá. Normal de ministro y de diputado, únicamente. ¿No tuvo relación justamente en las contrataciones que se hicieron en su periodo? Absolutamente ninguna. ¿Qué ha hecho? A la última vez, ahora, ¿qué hay que dejarlo? ¿Está de aquí? ¿Qué? ¿Diputado, la policía? No, fíjese que me caí de un caballo hace dos horas. Ah, es que se ve reciente. Me caí de un caballo hace dos horas, le juro. Si no, estuviera ahorita exponiéndome, ¿verdad? Pero el estado de usted fue capturado en un operativo, entonces... Y en él. ¿Por qué ha hecho ese golpe? ¿Se puede capturar en un operativo? Me golpeé antes. ¿Primero ha dado caballo, después se entregó el imputado o lo capturaron? No, yo me caí de un caballo dos horas antes de que me entregué en un operativo a la Policía Nacional Civil. ¿Y en dónde está usted? ¿En alguna reunión? ¿En alguna reunión? ¿Usted está en alguna reunión? ¿En alguna reunión? ¿Qué reunión es? ¿Ha tenido acercamientos con el ex presidente Jimmy Morales, Galdámez? Total y absolutamente falso. Ninguna. ¿Diputado? ¿Por qué no ha entregado antes, Galdámez? Es un criterio muy personal. Le voy a decir algo, señores periodistas. Escuchen. La fuga es una figura que se encuentra dentro del proceso penal. Algunas veces, o la mayoría de veces, en circunstancias peores incluso que la prisión. El diputado, ¿por qué no se presentó a la última sesión del Congreso de la República? Fue un criterio muy personal, la decisión, ¿no? ¿Tenía miedo que lo capturaran en ese momento? No. ¿Alguna otra duda, señores periodistas? ¿Algo que les pueda decir? ¿Aquí estoy, señores, ahorita, respondiendo a la justicia? Si hubiese estado escondido en algún lugar remoto, no me hubiera entregado jamás. Y lo hice hoy como una fecha muy especial, memorable, para responder a la justicia. La justicia no tiene momentos políticos. La justicia es la justicia y aquí estoy para responder a la justicia y demostrar mi honorabilidad y mi inocencia. Pero el informe dice que usted fue capturado en un operativo. ¿En un operativo? Sí, así es. ¿Usted fue capturado en un operativo? Así es. En un operativo fui capturado. Me identifiqué y me entregué con los señores agentes de la Policía Nacional Civil. ¿Eso no hubiera ocurrido si no hubiera efectivo el operativo? Eso no lo puedo decir. Yo vi el operativo y me entregué con la Policía Nacional Civil. Me identificaron y me entregué. Yo soy tal y tal y aquí estoy. ¿El diputado le han dicho que por qué delito es que lo tiene en el día de hoy? Eso lo voy a ver en la primera audiencia con la señora juez que conoce mi caso. Diputado, sin embargo, usted sabe qué casos son los que se le han imputado, por qué motivos. ¿Usted qué piensa sobre eso? Como les reitero, si yo le respondo a usted, obviamente por naturaleza y por una situación emotiva, voy a tener que decirle que soy inocente. Entonces, mejor esperemos, soy respetuoso del debido proceso y que sea en el debido proceso en el cual yo demuestre mi inocencia. Le digo al pueblo de Guatemala, aquí estoy, soy Estuardo Galdámez, soy inocente de los hechos que me indican. Con toda humildad le digo, soy inocente de los hechos que me indican. ¿El diputado salió del país durante estos meses? Negativo, no salí del país. ¿Y en qué departamento se encontraba usted en todos estos meses? Mire, yo tengo que trabajar, tengo que mantener a mi familia. Yo tengo que ver de qué forma le doy la educación, la salud y el historio a mis hijos. Tengo hijos menores de edad. Entonces, como les reitero, la fuga es una figura especial contenida dentro del proceso penal, incluso a veces peor que la cárcel, peor que la prisión. Entonces, tenía que trabajar, lo hice, por lo tanto, aquí estoy. Le ruego a mis hijos perdón por este momento, pero ellos saben que es injusto. ¿Por qué no se presentó a los tribunales de justicia cuando todo se destapó? ¿Por qué hasta ahora? ¿Qué dice? Se destapó ese término. Yo no conozco ese término, se destapó, señorita. Pero usted no aparecía. O sea, a usted lo declararon prófugo. ¿Por qué esperó ahora? Señorita, no, yo le estoy respondiendo. La fuga es una figura especial que se encuentra dentro del proceso penal. ¿Pero por qué no fue a los juzgados que lo estaban señalando? Aquí estoy, aquí estoy, señorita. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo lo detuvieron? Usted señalaba que trabajó durante todos estos meses. ¿A qué se dedicaba? Ay, ¿qué le puedo decir, señor? A vender chuchas paridas, gallinas, culecas, lavando ajeno en tanque público y con jabón fiado. Todo lo que es lícito para poder mantener a mis hijos que son menores de edad. Y cuando eso fuera, pues yo tomé la decisión de presentarme y aquí estoy. ¿Usted se ha presentado? ¿Usted ha hablado? Señorita, disculpe. No, yo le pregunto. Es que me estaba preguntando el señor periodista. Sí, yo también le pregunto si el ex presidente Jimmy Morales ha hablado con usted respecto de esto. ¿Qué apoyo tiene de él? Mire, es que ya no tuve ninguna relación estrecha con el señor presidente Jimmy Morales, más que la formal de un diputado y el señor presidente. ¿Cuál sería su relación con Bárbara Hernández, por ejemplo? ¿La conozco como la conozco a usted? Usted es periodista. A mí no me conoce. A mí no me conoce. Señorita, yo a usted la he visto. Me ha visto. ¿Y sabe qué? Yo a usted la he visto, la conozco. ¿Y sabe qué? Me conoce, señor. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. Yo hasta soy su admirador secreto. No pere conmigo. Oye, yo le quiero preguntar una cosa. Dígame, entonces, ¿por qué todo esto? O sea, ¿qué puede ser participar de todo lo que está pasando? ¿Es inocente o culpable de todos los tratamientos? Ya le dije, soy inocente, señorita. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que lo detuvieron? Había un puesto de registro de la Policía Nacional Civil. Me identificaron y dije, yo soy Estuardo Galdámez y aquí estoy, me presento a la justicia. Mire, ¿sabe? Le voy a decir algo. Los tiempos de Dios son perfectos y aquí estoy para responderle a la justicia. Y con toda humildad, por un acto emotivo, les digo, soy inocente. Pero la veracidad de mi inocencia la tendrá que avalar un juez en el debido proceso, del cual yo soy respetuoso y por eso preferiría no tocar el tema del proceso. Oye, ¿y dónde ha estado todo este tiempo? ¿Admirándola? ¿Admirándola? Hasta me molesta cuando las molestan, fíjese. No me molesta porque soy un admirador. Yo quería preguntar una cosa. Dígame, ¿dónde estuvo todo este tipo? Ya le respondí, señorita periodista. No, no me dijo dónde estuvo. Solo le preguntó dónde estaba todo este tipo. ¿Por qué no comparecer? ¿Admirándola? Yo le pregunto a usted, ¿por qué no comparecer ante el juez que le estaba señalando? Aquí estoy compareciendo. ¿Pero no fue una casualidad? Yo quiero saber por qué no en todo este tiempo usted se pudo presentar ante el juez y solicitar ser escuchado. Las cosas de la vida, ¿verdad? ¿Saben algo, periodistas? En Guatemala hasta para la prisión hay que estar preparado. ¿Oye? En Guatemala hasta para la prisión hay que estar preparado. 9 de la noche con 16 minutos o pueden observar en vivo imágenes desde Torre de Tribunales sobre el traslado del exdiputado Estuardo Galdámez. A propósito de esta información, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, se pronunció sobre este tema. Ya hemos recibido información de la Policía Nacional Civil, según la cual en la zona 12 del municipio de Villanueva fue detenido el señor Ernesto Estuardo Galdámez Juárez, contra quien pende orden de captura por los delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita, orden que fue girada por la juez del juzgado de primera instancia penal para procesos de mayor riesgo de, en el caso conocido como asalto al Ministerio de Salud. Según lo informado por las autoridades policiales, en este momento está siendo trasladado hacia la Torre de Tribunales, en donde se le hará saber por la judicatura de turno, lee el motivo de su detención, y posteriormente estaremos a la expectativa que la judicatura de mayor riesgo de programe audiencia para que la Fiscalía realice la imputación por los hechos por los que se encuentre en investigación dicha persona. Puede por favor contarme por qué lo ha trasladado. Mire, en este momento nos estamos informando, nos acabamos de comparecer, presumimos que existe un mal procedimiento policial, nos estamos enterando de cuáles son las circunstancias del traslado, de la corrección del procedimiento que está efectuando PNC, posteriormente con mucho gusto le podemos ampliar la información, pero nosotros precisamente estábamos llegando, cuando ustedes están percatando de la forma de cómo PNC está corriendo, presumo por un error policial de procedimiento. Que lo hayan traído acá. ¿En qué asustamos? Eso fue lo que le explicó la gente de la policía cuando usted platicó con él. Correcto. Entonces, les agradezco muchachos, tengo que retirarme. ¿Usted podría? ¿Podemos? Voy corriendo. Gracias. Estoy amable. ¿En Villanueva es donde le darán audiencia a motivos de detención? No, no, no. En Villanueva es donde ellos tienen que continuar con el procedimiento policial. Ya. Entonces, estaríamos en eso. Necesito, por aquí hay garantías constitucionales que están de por medio, y eso es lo que hay que resguardar. Como consecuencia, les pido disculpas, tengo que retirarme. Luego de haber permanecido por unos minutos en una oficina dentro de Torre de Tribunales, el ex candidato a la presidencia y diputado Estuardo Galdámez fue trasladado nuevamente a Villanueva. Al momento de la salida se presentó su abogado, quien no entendía el motivo de esta acción, y más adelante señaló que puede tratarse de un mal procedimiento de la Policía Nacional Civil. Reporto para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez, Carlos Hernández y María René Barrientos.